Tertulias en sintonía Cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo. Tertulias en sintonía Tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. El silencio también habla, revelando profundidades que las palabras no alcanzan. Cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina. Te veo, bella alma. Acompáñanos y súmate a esta comunidad. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. Ahí donde estés, bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Un poco congestionada el día de hoy. Y es que el aguacero de ayer verdaderamente me puso una empapada en la calle. Qué impresionante. Bueno, aquí estamos, aquí estamos disfrutando y también dejando que fluya todo lo que tiene que fluir. Porque de eso se trata también la vida. De fluir y de permitir que lo que tenga que drenarse se drene y lo que tenga que soltarse se suelte. Eso, eso es realmente fluir. Y el día de hoy, después de mucho tiempo de estar medio desaparecido, por lo menos de poder coincidir, tenemos a nuestro querido amigo Carlos Costa. Le voy a dar la más cordial bienvenida a este estudio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Como saben, los que ya lo conocen, Carlos está en África. Y para los que no lo conocen y son nuevos en el canal, le voy a pedir a Carlos que se presente de una vez. Cuéntanos. Bueno, como dicen, me llaman el desaparecido. Y bueno, pues para los que no me conocéis, ahora tenéis la oportunidad de conocerme, de verme el rostro, ver mi actitud, ver cómo soy. Creo que eso os va a decir más de mí que lo que yo pueda decir de mí. Porque bien puedo caer en la tentación de decir cosas muy bonitas de mí o no. Con lo cual, pues, es un punto de vista muy subjetivo. En todo caso, mi vida se puede resumir en el instante presente y lo que tengo es lo que me merezco. Así que, bueno, es una presentación un poco corta, pero os dejo a vosotros que interpretéis de quién soy. Carlos es un tipo que tiene una gran conexión con las plantas, con el reino animal desde niño. Y la verdad es que en todos los programas que hemos hecho con él, nos ha nutrido con información súper poderosa, desde cómo hacer tu pequeño huerto hasta cómo empezar a comunicarte con el reino de las plantas en forma constante. Y hoy, hoy tenemos un temazo porque hoy nos va a contar acerca de los secretos de la alianza del reino de las plantas, cómo se comunican con otros reinos, cómo es esta unión que las plantas tienen. Y nos va a abrir, estoy segura, la mente, bueno, nos va a abrir los campos, la mente y todo lo que es nuestras entendederas, nos los va a poner a enloquecer absolutamente. Carlos, cuéntanos cómo es estos secretos y de qué se trata. Bueno, antes que nada quería felicitarte por la nueva sintonía que tienes. Gracias. Por el texto, por tu redacción, cómo hablas y cómo, qué es lo que transmites. Gracias. Aparte de que Jezabel ha hecho un gran trabajo también musical, por supuesto. Y además tú eres intermediario de eso, ¿por qué? Sí, afortunadamente, sí. Así es. Casi casi hasta siento celos porque creo que lo ha hecho mejor que el mío. Gracias, la verdad es que quedó hermosa. Estoy tan feliz con las dos entradas y luego, bueno, pues con los textos que yo puse y la voz. Mis felicitaciones por adelantado porque te lo mereces. Gracias. Bueno, hablando de secretos, pues no es que eso sea un secreto que se ha ocultado, que también, que también se ocultan esos secretos. Entonces, verdaderamente el secreto está dentro de nuestro corazón. La verdad, el conocimiento, esa relación, esa alianza sagrada, ¿verdad? Como pueden ser estas tertulias, ¿no? Tertulias en sintonía. Pues las plantas igualmente, ellas están en tertulia con nosotros, con cualquier reino. Para ellos es algo habitual, como nosotros nos podemos estar comunicando ahora mismo. Y entre ellas, entre las plantas, con los demás reinos, no solo ya entre ellas, sino con los demás reinos, incluido nuestro reino, el reino particular del ser humano, hay una conexión. Otra cosa es que nosotros queramos entenderlo o tengamos la energía suficiente dirigida a comprender esos mensajes, esa información. Así que el secreto no es más que comunicación. ¿Cómo abrimos esos canales de comunicación? Pues es lo que vamos a intentar desgranar hoy en esta tertulia, en sintonía contigo, para que mayor entendimiento de todos los que nos vean en directo y luego también en diferido, y que les pueda servir a ellos para descubrir esos conocimientos. Porque yo te puedo hablar que he descubierto esto, esto y esto, pero mientras que tú no lo vivas, pues te puede servir simplemente como un dato, como una información académica o simplemente de opinión. Y todo eso, y claro, lo puede uno vivir. Lo que sí os garantizo es que puedes hacerlo, cualquiera se puede conectar en comunicación con las plantas, y a partir de ahí esa alianza promueve, esa alianza que ya está establecida en las leyes de la naturaleza desde hace siglos y siglos, eones, por no decir eras, esa relación, esa comunicación entre seres humanos, seres vegetales, seres minerales, seres acuáticos, etc. Esa comunicación existe, no es que vayamos ahora a descubrirla o a inventarla, simplemente lo que hace falta es conectarnos. Es decir, que pongamos el dial nuestro en sintonía con esas ondas, esas emisiones que podemos recibir de una planta o incluso de un congénere, o sea, que eso se puede aplicar entre nosotros mismos. No hace falta las palabras, las palabras se han inventado a posteriori, digamos, para cubrir el hueco, ¿no?, en el reino de la mentira. Coincido plenamente porque esto es realmente, en el mundo sutil, toda esta palabrería que queremos tener los humanos para identificar las cosas, las situaciones, etc., no existe. O sea, realmente en el mundo sutil esta comunicación no permea a través de la energía y de la comunicación simplemente telepánica y demás. Y parte de eso es sintonizando, o sea, sintonizando, como dices, con el dial adecuado. Los que tenemos que trabajar en nuestras frecuencias, en nuestras formas, somos nosotros. Porque, vamos a ver, de parte de lo que tú has descubierto, ¿cuáles son algunas de esas formas donde ellas tienen cierta tertulia con nosotros, pero que nosotros no capiscamos nada? Bueno, hay muchas, hay muchas, más de las que nos imaginamos incluso, ¿no? Porque incluso los que estamos en esa vereda, en esa senda de descubrimiento interno, siempre vamos descubriendo algo nuevo y no salimos de la capacidad de asombro. Y quizás sea una de las cosas que la humanidad ha perdido con muchísima evidencia. Es decir, se ha procurado, se está procurando de que los seres humanos no nos asombremos por nada, no tengamos la capacidad de asombro, esa maravillosa sintonía que es la que nos permite seguir descubriendo, seguir indagando, ¿verdad? Tenemos tal bombardeo de información, de tal, todo dirigido y todo programado para hackear nuestro sistema de percepción, ¿no? Que es un sistema muy avanzado, porque está bien demostrado por los servicios de inteligencia de todos los países del mundo, que la telepatía existe y la comunicación extraocular existe, que la comunicación entre los seres vivos, sea de la índole que sean esos seres vivos, incluidos los minerales, se comunican entre sí, ¿vale? Entre sí y con nosotros, y nosotros con ellos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Se trata, pues, de cómo descubrirlo. Entonces, tú me haces una pregunta que me parece muy interesante, porque simplemente necesitamos percibir, es decir, tú tienes... Yo ahora estoy aquí alquilado en una casa, ¿no? Que no tiene jardín, curiosamente, ¿no? Le tengo alquilado una casa aquí para convivir con la familia y, bueno, hay solo un par de arriates que teóricamente solo me permitirían tener dos plantas que tienen aquí de decoración, ¿no? Entonces, esas plantas, en el momento que yo entro en medita acción, es decir, voy a aclarar bien el término, meditar y, además, accionar, accionar con ellas. Es decir, yo no sé si ellas me escuchan o no, ¿no? Porque todavía no sé interpretar el lenguaje de estas plantas en concreto, ¿verdad? Sin embargo, en el momento que yo tomo cuidado de ellas, que yo les presto atención solo, prestando atención, fijaros qué cosa más simple, prestarle atención, ya estoy transfiriendo energía en forma de comunicación, de bytes a otro nivel, ¿verdad? Digamos, porque todos los avances de la electrónica son una imitación de esa comunicación de la naturaleza previa, ¿no? O sea, no hemos descubierto nada, no hemos inventado nada, eso ya existe en la naturaleza, todo eso, incluso la inteligencia artificial. Y, entonces, pues, en el momento que yo empiezo a interactuar y presto atención consciente a esas plantas, esas plantas reciben, porque ellas sí están conectadas, ellas perciben mi estado emocional, mis pensamientos, mis malas intenciones, mis buenas intenciones. En el momento que yo presto atención, no solo visual, perceptiva, emocional e intelectual, sino además interactúo con ellas, pues me cuido de que estén bien regadas, de que tengan un buen acolchamiento en su suelo, les planto compañía, les planto plantitas alrededor, ¿no? Aquí hay solo dos ficus, perdón, cuatro ficus y un limonero. Entonces, yo ya he introducido, además, en la población plantas, les he pedido permiso a todas, ¿no? Les he dicho, oye, ¿os gusta, os apetece? Sí, 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 claro. Yo ya puedo interpretar no solo los mensajes telepáticos, también les puedo dar palabra, les puedo dar sonido, les puedo dar forma, por la experiencia, no porque sea un genio ni nada, simplemente porque me he puesto a ello y punto, ¿no? Igual que uno es un buen relojero, pues yo soy bueno en eso y ya está, pero porque me dedico a ello, porque pongo un esfuerzo. Y la atención consciente, ¿no? La conciencia y la atención, en su justa medida. Y siempre con percepción, con intuición, con imaginación e inspiración, ¿no? Que es lo que se requiere para toda obra de creatividad, sea artística o no tan artística. La ciencia botánica es una ciencia artística, ¿no? Es el arte de demostrar cómo las leyes biológicas interactúan en nuestras vidas, ¿no? Y nosotros formamos parte de esas leyes biológicas. Nosotros no somos meros espectadores de la naturaleza, somos parte íntegra de esta propia naturaleza, ¿no? Con lo cual la comunicación está establecida. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Poner la atención consciente para recibir esos mensajes y saberlos interpretar. Y eso solo se hace a través de la medita-acción, que para mí es una palabra inventada que tiene muchísimo sentido. Porque no se trata de que yo ahora me meta en una habitación, en posición de flor de loto, a meditar con el ficus esa que me cuenta. Si no, hechos son amores, entonces medita-acción, ¿no? Pongámoslo en la realidad, despertemos el sueño. Totalmente. Y además me hace sentido justamente... Yo lo he comentado muchas veces y creo que en alguna ocasión te lo he comentado en alguno de los programas, cuando yo me voy de viaje, yo entro en comunicación, que me queda bien la palabra meditación, con lo que son mis guardianas, que yo les llamo mis guardianas de la casa, porque ellas se quedan cuando yo me voy, nadie viene a regarlas, yo las dejo con agüita, pero el vínculo energético que hay entre nosotras, y digo nosotras porque somos una, de tal forma que yo les envío energía, me acuesto, me duermo en la casa o en donde estén, del otro lado del mundo, no importa. Y realmente pienso, siento en ellas, me comunico con ellas, les encargo la casa, y yo llego y me encuentro con mis violetas que siguen floreando, con mi orquídea que sigue echando hojas nuevas, con todas mis plantas que siguen floreando, en lugar de después de mes y medio estar todas tristes, mustias, están con una expansión que todo el mundo me dice, es que de veras es increíble que te pases dos meses fuera de tu casa, y las plantas estén así. Y yo creo que es justamente por ese vínculo energético, ese cordón tan bonito que tenemos ellas y yo, y yo pienso en ellas siempre con mucho amor, y les envío toda mi energía sabiendo que están protegiendo mi casa, o sea, realmente están cuidando el entorno, y obviamente desde el amor nos comunicamos. Es una comunicación muy especial. Claro. Hombre, la energía del amor es muy poderosa, porque el amor no es un concepto, eso es la energía suprema, ¿no? Así es. Que uno apoya y todo, ¿no? Además, en honor a la verdad, que lo que estás diciendo es una verdad, más que una realidad es una verdad, si tú pensaras lo contrario y quisieras hacer las daño, las podrías matar. Seguro, seguro. Por esa misma meditación, supongo que sí. Claro, claro. O sea, tú puedes transmitir una energía a esas plantas y esas plantas se van a sentir afectadas. Porque de hecho hay un... Ya lo he dicho alguna vez, ya lo he contado alguna vez en algún programa. Decía Rabendanat Agore que el hacha del leñador le pidió el mango al árbol y el árbol se lo dio, el mango del hacha. Sí. Y existen varias historias también con la madera de sándalo y el perfume y todo esto, ¿no? Realmente las plantas son seres conscientes, están directamente conectados con la fuente y cumplen su función y saben cuál es su labor, cuál es su misión. Cada planta tiene su personalidad, tiene su... O sea, puedes tener dos rosas una al lado de la otra y cada una va a ser diferente. Incluso la fragancia va a variar, va a haber algo que varía, algo que lo que nos hace únicos, ¿no? Claro. No hay dos Nieves Martínez, ni hay dos Carlos Costa, ni dos de los que nos están viendo en el mundo o en el universo conocido, por lo menos. No vamos a entrar en otras dimensiones que también existen y están aquí, no hace falta irse. Todo está conectado, ¿no? Lo que sí corrobora la ciencia propiamente es que esa relación, esa comunicación existe. Es decir, hay literatura al efecto de seres que han estado trabajando en los servicios de inteligencia de diferentes países. Hay literatura, impresa, escrita. También he hablado de estos libros alguna vez en los programas, en los cuales se demuestra el vínculo que cuando tú pones la atención en una planta y la planta te recibe, ¿no? Te dice, cambio y corto, ¿no? O sea, que ella te recibe y te evita. Perdón, te repite, ¿no? Te da repetidor, pero aumentado. Es decir, es un tema cuántico. Es decir, si yo le doy 10 a la planta de atención, ella me va a devolver 100. Porque cuando es un ser consciente, quien percibe y recibe esa atención consciente, se multiplica exponencialmente. No sumamos, sino multiplicamos. Y esa es la gran ventaja. Por eso hay que tener mucho cuidado donde pones la atención. Porque si ponemos la atención en los programas, por ejemplo, de la televisión, de los programas de marketing, en los programas de ingeniería social, lo que están es absorbiendo nuestra energía. Hola, hola. Hola, hola. No nos devuelven ni un pimiento. Al contrario, nos vampirizan. Carlos, a ver, porque te me quedaste congelado. Hola, hola. Disculpa, ha habido una interrupción del programa. Ah, ok. A ver, ahora sí te recuperamos. Sí, es que se cortó la red por un momento. Vale, vale. No te dije que estábamos sin luz y estoy en mi teléfono. Bueno, entonces, no sé dónde me he quedado. Nos estabas diciendo que si le ponemos toda la atención a los programas de tele, pues entonces te vampirizan y... Efectivamente. Entonces, no hay una ley de compensación universal, ¿no? Como es cuando tú prestas la atención y la prestas al ser que lo merece y que se compatibiliza contigo. Entonces, tú recibes multiplicado, multiplicada esa energía, de nuevo, purificada y de acuerdo a lo que tú precisas aprender y así en escala, ¿no? Está el ejemplo que hizo un científico físico, un físico, que hablaba del poder del efecto dominó, ¿no? Entonces, pone un dominó con una ficha muy pequeñita, la mitad de la ficha normal de dominó, pone la siguiente, que es 19 veces su peso. A continuación, hasta el final, hay una ficha que pesa una tonelada. Entonces, los pone en hilera, le da al primer... a la primera ficha, que pesa 0,5 gramos. Esa tumba, la siguiente, que pesa 18 gramos, creo que es, la siguiente tumba una, que es 19 veces su valor. Total, que en 10 piezas de tumba, tumba una pieza que vale, que pesa más de una tonelada. Solo con ese esfuerzo, ese efecto dominó, aumentado. Y eso pasa, y eso es un ejemplo, en el mundo físico tridimensional, de cómo se mueve la energía. Es decir, cuando nosotros ponemos atención, la atención es energía. Por eso, por eso las escorias, estas más llamadas élites, utilizan nuestra atención para alimentarse. Por eso a ellos, les interesa convencernos de que lo que están haciendo es bueno y es por nuestra seguridad y todo, la, 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 la. Nos atrapan la atención, y mientras ellos van haciendo por otro lado, otra cosa, ¿no? Como decía John Lennon, ¿no? Dice, la vida es eso que pasa mientras que tú estás entretenido haciendo otras cosas. Distraído un poco por otros lados, exactamente. Pues es lo mismo, la atención es importante, tan importante que si no tuviéramos atención nos moriríamos. Porque es la forma en que circula la energía, a través de la atención. No solo lo que desean los ojos, sino lo que percibes, lo que tú pones, la intención con la que la pones, también es muy importante. Entonces, eso nos sirve para comunicarnos con la gente. O sea, lo que yo estoy ahora hablando, que son leyes físicas, energéticas, etcétera, etcétera, tiene que ver, precisamente, con nuestra relación con el mundo vegetal, en este caso, ¿no? Que también podemos aplicarlo al mundo mineral, ¿no? Poner atención en un cuarzo, que también, que funciona la cosa, ¿no? Sí, sí. O en una concha marina, ¿no? Como estas pequeñas conchas marinas, ¿no? Que se utilizan aquí mucho en África, por el tema energético. Es decir, que al final, lo tenemos ahí al lado, en la puerta de nuestra casa, cualquiera que, y si vive en un pueblo o en el campo y eso, y tiene, pone la atención en un árbol, es por algo. Ese árbol le está llamando, te está avisando, te está diciendo, ojo, estoy aquí, te conozco. Porque ellos nos conocen. En los experimentos científicos que se han hecho, ya hablamos de tres dimensiones físicas, demostrables, se ha establecido relación entre científicos con una planta, han establecido una relación de amistad, ¿no? De cuidado, de cariño, etcétera, etcétera. Se han puesto electrodos en ambos lugares y cada vez que el científico pensaba sobre la planta o cualquier cosa que le pudiera alterar emocionalmente, tanto bien como para mal, la planta lo percibía a través de sus nodos. Cuando el científico se relajaba, la planta se relajaba, pero luego aumentaron el tema en distancia, es decir, mandaron la planta a la otra punta del planeta, de donde estaba este señor, en este caso concretamente creo que estaba en Europa, mandaron esa planta a Suiza, perdón, a Japón, la metieron en un silo nuclear, es decir, una caja de Faraday que estuviera aislada completamente de cualquier tipo de telecomunicación conocida, ¿verdad? Y seguía pasando exactamente lo mismo, o sea, en el monitor, donde se monitoreaban las reacciones de la planta a través de los electrodos, cada vez que este plantaba, pensaba en la planta, la planta efectuaba el típico ¿cómo se llama? gráfico, ¿no? Los picos de esa conexión. Utilizaba, si este pensaba algo malo, la planta se ponía triste, si pensaba algo bonito sobre ella, se ponía contenta, es decir, ¿dónde está la distancia ahí? ¿dónde están todos esos aislamientos y tal y cual? Siguen funcionando, eso es real, no es algo que yo me estoy inventando ahora aquí para quedar bien y para hacerme el chulo, sino realmente es una realidad, algo que está contrastado, que tiene sus datos y que luego tiene su aplicación a cualquier nivel energético de comprensión y todo eso tiene y debe ser siempre acompañado de la buena intención, de la buena fe, del cordis, ¿no? del recordar, por eso digo que todos estos conocimientos no es más que cualquiera de vosotros solo precisa recordarlo y ¿por qué digo recordarlo? porque está escrito en el ADN de cada uno y la verdad última estar escondida en nuestro corazón. Así es y esto que dices es real porque bueno esos mismos estudios también Greg Braden tienen documentales acerca al respecto de cómo funcionamos nosotros más allá de que nos alejemos de nosotros mismos se vuelven a sentir esas pautas en todo momento y esos gráficos hablan más allá de lo que realmente nosotros podemos pensar porque no existe el tiempo ni la distancia como nosotros creemos o como nosotros vemos entonces nuestros ojos en ese sentido nos limitan en todo lo que realmente somos y esto por eso coincido plenamente contigo en la importancia de recordis de volver a escuchar esa música interna que está en tu corazón y que realmente te va a llevar a la conexión con todos los reinos a la verdad absoluta o sea la verdad no está afuera ni en lo que te cuenta lo del contrario a través de lo que está afuera te manipulan emocionalmente y efectivamente solo necesitan mover una fichita para promover todos los ataques de bandera falsa todas las cosas y las manipulaciones de ingeniería social que se mueven y esto es muy muy real lo vemos en todo o sea si volteas y te das cuenta cuando las personas son mínimamente inteligentes ya no caen en esos juegos porque lógicamente ahí es donde están los controles y la pregunta en esto es a qué le estás dando tu fuerza porque si tú eres una persona que también está escuchando cosas negativas que otros dicen de otras personas pues lógicamente es porque hay un campo de resonancia contigo y le estás dando fuerza a todo eso creo que decía Sócrates si no tienes nada bueno que decir no digas nada ¿no? Mejor calla claro evidentemente claro todo es vibración todo es vibración la materia es vibración ¿no? basándonos simplemente en la E igual MC al cuadrado ¿no? todo es una vibración es la distancia el tiempo y todas estas cosas que juegan dentro de las tres dimensiones más allá de estas tres dimensiones la energía también fluye a otro nivel a otro nivel de comprensión sigue siendo lo mismo no ha variado ojo lo único que varía es que tenemos una nueva dimensión ¿verdad? primero tenemos la línea que es una dimensión dos líneas producen el plano ¿verdad? dos dimensiones tres dimensiones el alto con lo cual ya tenemos tres dimensiones luego está la cuarta y la quinta que continúa nos cuesta comprenderlo porque vivimos en las tres igual que si viviéramos en las dos dimensiones nos costaría comprender que es alto no sabríamos lo que es el alto de hecho hay animales que perciben solo en dos dimensiones claro y por eso los puedes capturar fácilmente porque realmente ellos no controlan el mundo dimensional que nosotros si controlamos y percibimos nosotros somos los reyes de las tres dimensiones y punto fuera de ahí solo los chamanes solo las personas conscientes somos capaces o son capaces de conectarse por ejemplo la gran mayoría si entramos en cuarta dimensión cuando dormimos entramos en el estado de sueño ¿verdad? sobre todo ya en las fases REM estamos directamente conectados a nivel consciente con esa cuarta dimensión ¿no? por eso los sueños nos dicen tantas cosas sobre nosotros mismos ¿no? porque actúan ya de forma simbólica para que nosotros podamos o sepamos percibir toda esa información entonces en el caso concreto de las plantas una vez establecido esa forma de relacionarnos con las plantas es muy simple es muy simple saber escuchar y saber y ser conscientes que lo que ella nos está diciendo nos lo va a decir a través de nosotros y que nosotros disponemos de esos códigos para desencriptar cualquier tipo de información que nos venga de esos seres que no son fuera de nosotros ojo las plantas están completamente ligadas somos uno esa célebre frase de somos uno es que es una realidad tan tan evidente que por evidente no lo vemos es tan evidente como no lo vemos es como el día que me olvido me pongo las gafas aquí y busco por toda la casa donde están las gafas y resulta que las llevo aquí arriba completamente cierto no nos damos cuenta de eso no nos damos cuenta todavía que nosotros tenemos todo el conocimiento y toda la sabiduría que precisamos para nuestra vida y más allá de eso no conocemos nuestras posibilidades y entonces cuando una simple planta te hace descubrir ese conocimiento yo se lo agradezco a ellas porque han sido ellas que me lo enseñaron yo de pequeño me lo imaginaba cuando era pequeñito como vivía en el campo pues claro tenía una relación con las plantas de tú a tú no tenía amigos no tenía hermanos no tenía entonces mis amigas eran las plantas y los duendes que andaban por allí y las ranas y las mariposas y los árboles y cada uno me enseñaba su manera y me hablaba en su lenguaje cuando eres pequeño puedes percibir eso por eso los niños con 5 años pueden haber aprendido 5 idiomas tranquilamente claro y pueden comunicarse con todo somos esponjas que no hemos ido metiendo todavía cuestiones del ego por ahí por medio que nos permiten comunicarnos entonces yo sí he jugado con esa ventaja luego lo olvidé luego lo olvidé porque la vida me llevó a otros derroteros hasta que esa parte de mí que recordaba quién soy yo quién es el auténtico Carlos pues a partir de ahí empecé a descubrirlo y las plantas me lo han ido recordando entonces me gustaría hacer a lo mejor que yo aquí hablara de todos mis logros y todo eso porque no va a servir de nada a nadie no tiene importancia para mí ni siquiera le doy importancia le doy la importancia que merece en el sentido que es bueno que nos podamos comunicar con esos seres que forman parte de nosotros nosotros somos una extensión de las plantas y las plantas son una extensión de nosotros formamos parte del mismo cuerpo energético ¿no? que está situado en este plano en estas tres dimensiones del llamado planeta Tierra ¿no? de conciencia y además algo bien importante que acabas de mencionar con respecto a una gran diferencia en los niños los niños antes nos permitíamos explorar el mundo que nos rodeaba y tocábamos todo íbamos al campo y agarrábamos y te agarrabas la planta y te la comías y la probabas o sea realmente entrabas en esa comunión en todos los sentidos hoy los niños ¿qué opinas al respecto? porque hoy los niños están castrados en ese sentido lo único que tienen acceso es a aparatos tecnológicos y no prueban no experimentan no tocan no 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 se comunican con este mundo porque las madres enseguida ¡ay no hagas esto y no hagas lo otro! y realmente no no los permiten en este estado de protección que que viven no los permiten ¿qué opinas tú? ¿y qué? ¿y cómo nos afectará esto a futuros en lo que es a nuestros niños junto con con lo que se viene? bueno todo empieza en la escuela la castración las escuelas hoy en día no te comunican mucho con el mundo de las plantas ni minerales ni nada de esto no realmente no interesa porque lo que interesa es que sean un almacén de datos información la que a ellos les conviene en cada momento por eso cambian los sistemas de enseñanza pero que en realidad son los mismos perros con diferentes collares vuelve a ser siempre la programación de los infantes de los niños de las niñas de esas almas ingenuas de esos espíritus inquietos ¿verdad? que queremos descubrir en el momento que te sales del programa y nunca mejor dicho del programa pues ya eres un desequilibrado como fue mi caso en el colegio hubo un momento que se me acusaba de desequilibrado lo que pasaba es que no me interesaba lo que me estaban contando muy poco solo tuve un profesor de ciencias biológica de biología que además para más ir era policía secreta pero era un tío muy inteligente claro no estaba allí por casualidad y fue el mejor profesor de ciencias naturales que tuvimos ¿por qué? porque nosotros dábamos las clases él nos explicaba un tema y nos decía la semana mañana los que quieran salir aquí pueden explicar la lección a su manera y claro nos dio nos abrió unas puertas que todos aprobamos fíjate todos aprobamos y con buena nota no hubo un solo suspenso en ese curso todos los demás era pura ruina te estoy hablando de los años 70 mediados de los años 70 cuando se estaba muriendo aquí don Francisco Franco entonces estamos en otros tiempos sin embargo todavía la enseñanza tenía algo algo que ver con la vida algo recuerda esos tiempos también eran listas y listas de ríos y de países y tal pero bueno nos ajustábamos menos a esos programas aunque si había una formación del espíritu nacional etcétera yo me alegro si mi hijo me viene y me dice he suspendido todas no me voy a enfadar con él al contrario voy a ver que es un ser inquieto que aprueba aquellas materias que son interesantes realmente que tienen que ver que te van a servir en la vida para algo y no simplemente pues datos información si tú no eres bueno en matemáticas para qué tienes que buscarte un profesor que te explique las matemáticas si lo tuyo es pintar pues vamos a potenciar si tú eres un buen pintor vamos a potenciar quién sabe si no eres un genio de la pintura o un genio de la transmisión un genio del arte de los colores de sabiduría porque hoy día fíjate en las escuelas lo que es y en las universidades por supuesto ya has llevado a su grado máximo lo que se hace es una autopsia de la sabiduría es decir tú eres especialista de las hojas del árbol y todo lo demás no te interesa tú eres el mejor el que más sabe de las hojas de árbol soy el especialista oiga que yo soy catedrático en honoris causa y tengo un máster en hojas de árboles expertis un experto ¿no? un experto que se llama ahora exactamente ¿no? entonces eso es autopsia porque no no estás viendo el árbol en su conjunto y el árbol de su conjunto no acaba en el árbol acaba en las raíces acaba en el terreno acaba en los vecinos acaba en la orilla del mar donde esté situado si está en Madrid o está en el pico del Alpe o en el desierto del Sahara no tiene nada que ver entonces lo vemos con los médicos ¿no? el experto en ojos el experto en no sé qué el experto en la nariz el experto en la garganta el experto en pulmón como si fueras ese órgano nada más y no tuvieras nada más no es que soy una oreja ambulante ya soy un oído ambulante exactamente así funciona la medicina así realmente te dejas tratar y te dejas cuidar con eso creo que queda respondida tu pregunta acerca de los niños ¿no? si lo que aprenden es eso si lo que ellos memorizan es eso todo lo demás toda su creatividad todo su conocimiento toda esa sabiduría interna que tiene cada uno que no nos no permitimos desarrollar pues estamos castrando a los niños a todos los niveles incluso a nivel sexual porque hoy día ya lo ves ¿no? sí no vemos ya de todos esos temas tan recurrentes hoy día ¿no? cuando la actualidad te lleva demostrando que hay dos géneros y punto dos sexos exacto luego lo que tú sientas lo que tú percibas es otra cuestión yo no puedo aportecir pero es que yo no me autopercibo ya hombre o mujer yo me autopercibo auriculares de esto entonces quiero que me tratéis como un auricular ¿no? quiero que me escuchéis y que os pongáis joder entonces eso no vale eso es trampa eso es jugar con ventaja ¿no? y entonces subvertir todos los valores y todas las leyes de la naturaleza eso es crimen contra natura así es así es coincido plenamente esto esto de la autopercepción hoy me autopercibo este taza hoy me autopercibo este oveja negra ¿no? bueno la verdad es que realmente es un juego totalmente anómalo que además lo triste no es que esto funcione así porque sino que además estén dándole juego y que además empiecen a mostrar que si delitos de odio y todas estas cosas que lo único que fomenta es la separación y el vivir divididos y el vivir separados y el vivir en un estado totalmente erróneo de percepción de claridad que no trae nada nada bueno en ese sentido yo quería preguntarte dos cositas en ese sentido antes de nada una es porque mencionaste cómo podemos acceder y cuando dormimos cómo accedemos a otras dimensiones más allá del tiempo y te quería preguntar qué tan benevolente o no es tener plantas en el cuarto porque siempre nos enseñaron que no es este adecuado que no sé qué yo en lo personal sí tengo plantas en mi cuarto pero ¿qué opinas tú al respecto? Bueno como todo esto es un tema muchas veces de opiniones ¿no? porque es que confundimos el libre albedrío con el con la opinión ¿no? o sea yo puedo tener la opinión de una persona pero esa opinión o de una planta o de tener plantas en tu jardín en tu dormitorio y eso es una una opinión subjetiva ¿no? una cosa es lo que yo pueda pensar subjetivamente porque en realidad casi todos los actos de nuestra vida el 82% según dicen los grandes psiquiatras ¿no? modernos de la ciencia aceptados es que en realidad el 80 y tantos por ciento de lo que hacemos en la vida proviene del subconsciente no es algo que nosotros lo hacemos conscientemente ¿no? así es entonces el que yo opine sobre si es bueno o no es bueno tener plantas en la dentro de la habitación yo no sé no conozco a nadie que se haya muerto por eso entonces paso de un pensamiento lógico ¿no? es decir la experiencia mía con la comunicación con las plantas sí que es verdad que la planta es más feliz fuera de la maceta eso me lo dicen las plantas claro aunque ellas lo asumen las plantas que están en su en maceta asumen ese porque ellas no tienen la disponibilidad de de moverse físicamente entonces aceptan la relación incluso de jerarquía a la hora de que nosotros las utilicemos incluso para comérnoslas porque como son conscientes saben que su vida no acaba y la vida no acaba con la muerte de tu de ese fractal ¿no? que representamos que representa nuestro cuerpo ¿no? eso es lo que llamamos el avatar ¿no? esto que estáis viendo ahora mismo esa configuración dentro de unos años cuando yo me haya ido de este plano pues estaré en otra dimensión con otros fractales otra configuración entonces realmente cuando yo yo he tenido plantas yo prefiero tenerlas fuera si no pueden y si no pueden estar fuera porque vivo en un piso no pasa nada porque la tengas en tu piso no te va a pasar nada ni te va a hacer ningún daño la planta porque las plantas salvo que metas alguna planta de poder ya reconocida pero que a nadie se le ocurre meterse un extramonio en tu casa ¿no? porque ella misma ya como es la hueles y huele fatal entonces no la vas a poner dentro de tu casa de tu habitación ¿no? lógicamente es que ahí está el sentido común la vida también es sentido común y las plantas tienen muchísimo sentido común definitivo entonces como no pueden desarrollar otras actividades entonces todas las desarrollan siempre en la distancia son capaces de desarrollar la distancia tú una vez que estableces una relación como has hecho tú con tus plantas aunque te vayas a Bogotá o te vayas a Madrid esas plantas tienen una relación contigo real verdadera auténtica no falla tú luego la puedes interpretar o el que nos vea observe el programa dirá joder pues vaya imaginación que tiene esta chica ¿no? o se le va la pinza ¿no? con las plantas no pues no no señor es mentira o sea Nieves sí sí ha establecido una conexión con esas plantas y esas plantas la tienen antes de que Nieves se diera cuenta de hecho antes de que Nieves se le ocurriera ir al vivero a comprar esa planta esa planta ya le estaba llamando queráis o no lo queráis esa planta ya te había llamado Nieves y te estaba metiendo en tu cabeza la necesidad de ir al vivero a comprar una planta porque a ti te apetece tener esa planta y te hace creer que eres tú que te apetece no, es ella que no nos está utilizando entonces cuando infravaloramos subestimamos el poder y la inteligencia de los seres vegetales andamos muy equivocados porque una sola planta y la he puesto mil veces el mismo ejemplo como el hipérico tiene 400 principios activos que no que ningún laboratorio del mundo es capaz de sintetizar de forma natural ¿eh? ¿dónde está la inteligencia de las plantas? ¿en el observador o en la planta? entonces por muy científicos que queramos ser la sabiduría es innata a la naturaleza y es de ahí donde nosotros donde la fuente nos va transmitiendo esa información entonces las plantas son como antenas bien entre otras cosas además son antenas y son cables wifi y son cables intraterrestres de conexión interneuronal de la tierra de lo que hay alrededor de la tierra y de lo que es la realidad porque una cosa es lo que percibimos nosotros y nos metemos en peleas a ver si la tierra es plana o redonda cuando ni es plana ni es redonda no tiene nada que ver con lo que nosotros percibimos y cada uno lo percibe lo percibe plano lo percibe plano y el que lo percibe redondo lo percibe redondo y lo va a vivir en consecuencia con ese pertenimiento pero la realidad la verdad es cosa es harina de otro costal como decía mi abuelo así es oye y otra cosita que quería preguntarte porque me vas a contar yo que me encanta el café y digo ay caray es que nada sabe como un café en las mañanas o sea te estaba diciendo antes de entrar al aire la verdad es que todo el mundo dice no mejor té y no sé qué y bueno sí algunas temporadas me paso tomando té pero a mí me gusta el cafecito de las mañanas es uno de mis ricos vicios y tú me estabas diciendo bueno pero hay formas inclusive de hacer que las plantas se trabaje diferente cuéntame al respecto me encanta la idea muy bien mira yo parto de la base de lo que se supone o se atribuye a Jesús que dijo no es tan importante lo que entra por la boca sino lo que sale por ella entonces eso es una alegoría es una metáfora que incluye muchas cosas en la vida muchos eventos muchas relaciones y tal respecto al tema de la alimentación yo no estoy en contra de la alimentación sana ni mucho menos no soy yo no soy radical para nada respeto cualquier opción respecto al café es evidente que el café al ser un excitante con tener cafeína y ser excitante tiene una parte que altera nuestras nuestras digestiones o nuestros filtros porque cada uno tiene según la nueva medicina germánica según tengamos un tipo de eventos en la vida u otros pues nos afecta a nuestra salud hay gente que es más propicia a tener problemas en el hígado otros en el corazón cada quien en su historia entonces es verdad que el café yo por ejemplo en mi experiencia si tomo solo café y lo tomo mezclado con azúcar y con leche y me lo tomo y un día en un bar luego me tomo un escafé de estos de polvo no sé qué me estoy jodiendo me estoy me está fastidiando porque lo noto o sea me noto que me da acidez entonces hice una consulta a la planta del café y le dije bueno vamos a ver cuál es tu misión aquí porque nos tienes nos tienes enganchado a más de la mitad de la humanidad con tu saborcito y y qué es lo que pasa ¿no? porque yo veo que que a mí el café me da otras cosas que me gustan mucho ¿no? entonces en 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 su respuesta era que al igual que yo había plantado la planta del café en un jardín botánico que tengo plantas de café donde me dijeron que no iban a funcionar y funcionaron ¿por qué? porque funcionaban porque estaban plantadas junto a otras plantas porque había una comunidad una una tribu una contribución como hemos hablado en otros programas entre ellas y entonces que la clave precisamente es que el café no es para tomarlo solo no es para decir salvo salvo en casos de S o S es decir estoy agotado me pego un un lingotazo de café y ¡pac! y me y me 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 eleva en ese momento ¿verdad? y luego aparte nuestras papilas gustativas interpretan psicológicamente todo eso de los sabores entonces el café tiene relación con el despertar de la vida ¿verdad? por eso cuando más apetece tomarse un café es por la mañana ese olorcito de café es sinónimo de que sigo vivo que no me muerda esa noche sigo aquí y de ese aroma inconfundible del café entonces se pueden las plantas las alías es decir pues tomas un café y pones tomillo como hago yo pongo un poquito de canela le pongo un poquito de vainilla le pongo un poquito de cúrcuma es decir creo un equilibrio un nuevo cuerpo ¿verdad? que en el cual los aceites esenciales que es donde se donde donde se destila la vida ¿verdad? cada planta ¿verdad? por eso las plantas los perfumes son en realidad destilación de plantas de esos aceites de la moto de los perfumes ¿no? los acorravanta en realidad lo que estamos utilizando son unas las leyes de la naturaleza las leyes que conectan nuestra glándula pineal a través del del olor ¿verdad? del aroma ¿verdad? traspasamos de la tercera dimensión a la cuarta quinta dimensión que es la para eso está la pineal para conectarnos con esas con esas diferencias aquí mismo están allá no me voy a la quinta dimensión no la quinta dimensión está aquí ahora claro no andemos engañando a la gente ¿verdad? entonces volviendo al café ya esa mezclita tan bonita que luego cada uno puede elegir las plantas que le apetece de repente haces una prueba a ver con la melisa a ver qué gusto le da el café y claro he descubierto he descubierto que con el café puedes hacer cantidad de bebidas estimulantes que en vez de ser excitantes son estimulantes es decir se equilibra la vibración ¿no? como vamos a hablar luego ¿verdad? alta vibración alta frecuencia entonces hacemos una nueva frecuencia ¿verdad? entonces salimos de esa frecuencia del café que es excitante que en cuanto te baja el café ya necesitas otro te hace te hace orinar fuera de tiempo es decir el café en sí mismo es una planta es o es es decir de urgencia de choque de luego combinada es como el patchouli en los perfumes es el que intensifica otros aromas ¿no? por ejemplo cualquier perfume necesita de una sustancia fijadora por ejemplo para hacer un perfume de rosas nunca vas a utilizar solo la esencia de rosas necesitas un fijador algo que fije ese olor ese aroma ¿verdad? porque el aroma de rosa que es escaso es muy volátil entonces si le pones una mínima expresión de benjui o de de patchouli lo que hace es intensificar y retener fijar ese aroma que existe ahí esos son los secretos de los perfumistas ¿no? os recomiendo que leáis el libro El perfume de Patrick Suskin es un libro maravilloso es un tratado esotérico realmente de lo que es la glándula pineal de lo que es el conocimiento lo que es la alianza de las plantas a través de su ser esencial que el alma de las plantas en parte es la esencia ¿verdad? y bueno podríamos hacer 20 programas más sobre ese tema ¿verdad? entonces pues si el café te recomiendo pues vete a un busca unas buenas especias canela que sea en rama que no sea en polvo porque suele estar adulterada vainilla la vainilla pura lo que es la vainilla la vaina sí la vainilla los negros no es blanco como nos lo pintan ¿no? la vainilla y todos todos los bebidas con sabor a vainilla son blancas pues no tiene que ser negro es una vainilla una vaina aromática maravillosa puedes poner echarle un clavo al café o cardamomo como hacen los turcos los turcos son maestros en ese tipo los cafés turcos son una maravilla ahí también es inspiración ¿no? para el tema de los cafés entonces el café puede llegar a ser una medicina porque la medicina y el veneno dependen de la dosificación claro el sabio todos somos sabios no os escuchéis ahora los sabios de fuera el sabio el sabio reside dentro de ti a través de tu PNEA tienes las conexiones suficientes para descubrir todos los secretos y no salir de la capacidad de asombro que es lo más maravilloso que tiene el mundo todavía asombrarte de que suceda lo que sucede que una flor explote que caiga un rayo que llueva que un perro te sonría o un gato te ronroné o que tus hijos simplemente te acaricien el cogote y te sientas bien y eso vale más que todo el oro del mundo pues muy bien muchísimas gracias Carlos realmente hemos llegado al final de este programa hemos conocido secretos importantes del reino de las plantas con otros reinos con nosotros como se comunican una vez más y estoy segura de que a toda nuestra audiencia y a todas las almas que verán este programa realmente les va a fascinar y déjenos todos sus comentarios compartan den like a este video y promuevan toda esta información porque cada día necesitamos un poquito más de conexión algo que quieras decir para terminar rápidamente Carlos pues simplemente agradecerte que estoy muy contento de volver a hacer el programa contigo porque hemos tenido yo estuve desaparecido y nunca mejor dicho y solo que he estado desaparecido para bien las cosas van excelente rolando dentro de lo que son los proyectos botánicos de Artoasis aquí y bueno pues simplemente agradecerte por compartir esta información por las buenas intenciones y por las buenas vibraciones que siempre emites yo te agradezco públicamente por ello gracias le pueden encontrar en su canal Artoasis TV él tiene un canal y ahí tiene muchísima información muchísimas entrevistas también que él hace a muchísimas personas así que está disponible su canal y su información siempre con mucho amor y tiene mucho amor a la lumbre así que realmente contáctenle nos vemos pronto bellas almas un abrazo y bendiciones para todos gracias Carlos cuídate hasta luego tertulias en sintonía cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente en la unión de almas conscientes encontramos la fuerza para superar cualquier desafío en la unión de seres despiertos se crea un campo de energía que eleva la conciencia colectiva las tertulias en sintonía son semillas de cambio que germinan en el jardín de la conciencia universal sincronía de pensamientos y emociones armonía que transforma realidades las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente el silencio también habla revelando profundidades que las palabras no alcanzan cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina te veo bella alma acompáñanos y súmate a esta comunidad nieves martinez punto com punto mx